¿Por qué miles de africanos hermanos nuestros se van de sus tierras arriesgando sus vidas para buscar alguna esperanza en Europa? ¿Tendrá alguna solución militar la crisis migratoria? ¿Es una crisis migratoria grave humanitaria que viven los pueblos del África? ¿Crees que esta crisis migratoria que estamos observando en África, ¿crees que esto tiene una solución militar? Ahora mueven naves militares para impedir que lleguen los barcos con miles y miles de hermanos nuestros del África. They are using military ships in order to tackle the arrival of thousands upon thousands of migrants that wish to travel and to cross the Mediterranean. ¿Y cuál es la causa, cuál es la fuente de esa migración masiva de hombres y mujeres? Ahora, ¿cuál es la fuente de esta migración masiva de hombres y mujeres? ¿Ustedes saben cuál es? ¿Cuál es la razón, la causa de esta migración terrible? El fracaso del capitalismo. El fracaso del capitalismo. El capitalismo racista, neoliberal, del terrorismo, del desprecio a nuestros pueblos por parte del norte. El racismo, el terrorismo, el neocolonialismo, y los fracaso del saqueo perenne durante 500 años de tierras y pueblos en toda el África. El fracaso del capitalismo.